¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a intentar conseguir al genio de manera totalmente gratuita Sí, antes de que me lo preguntéis vosotros, porque ya lo sé lo que vais a preguntar, os lo digo yo Me he cortado el pelo, correcto, otra vez, sí, me crece muy rápido, es lo que hay Aparte de eso, lo que todo va a preguntar todo el mundo, ¿qué ha pasado con el genio hoy? Vale, el genio salió, no sé si a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana más o menos, estaba disponible en cajas con una oferta De hecho, si nos vamos para el juego chicos, la oferta concretamente es esta, oferta de broiler nuevo, 269 gemas en vez de 350 Nosotros vamos a intentar conseguirlo con las cajas gratis, vale, si vais para aquí y vamos para abajo veréis que ya está disponible Se desbloquean las cajas, yo espero que me toque Entonces, ¿qué es lo que ha pasado por la mañana? Resulta que había un problema con la ulti del genio que hacía que craseasen los dispositivos Con lo cual Supercell tuvo que deshabilitarlo temporalmente, temporalmente unas 7 horas, más o menos, ha sido temporalmente ¿Cuál fue el problema? Que mucha gente, claro, no se dio cuenta, lógicamente, si solo avisáis por Twitter, pues a la gente a veces a lo mejor no se entera Tiene lógica, y gastó todas sus cajas, vale, que tenían ahorradas, igual que yo Al gastarlas todas y luego enterarse de que no podía tocar el genio, se enfadaron, lo cual es lógico En mi opinión, lo que debería haberse hecho Supercell al desactivarlo, era directamente entrar en mantenimiento hasta que lo solucionasen Así fuera en 7 horas, pero es mejor porque si no, si valían Pero bueno, lo que ha puesto Supercell, chicos, es que se va a dar una compensación a todos estos jugadores que han tenido este problema No sé cómo va a ser, no sé cómo van a encontrar las cajas que han abierto, no lo sé, vale Ten en cuenta que yo no trabajo para Supercell, ni trabajo con Supercell Simplemente pues soy un creador de contenido que colabora con ellos, digamos, de manera que tengo anterioridad O, no sé, exclusividad para subir las cosas antes, pero no estoy dentro de la empresa, digamos No sé cuáles son las decisiones que toman, no sé cómo lo van a recompensar, etcétera Pero saber que sí, la recompensa han dicho que llegará en 24 horas a partir de ahora Así que supongo que mañana por la tarde, a lo mejor ya mañana por la mañana las tenéis Los que os habéis visto afectados, yo desde aquí lo siento, vale, no es culpa mía, pero lo siento por vosotros No es que os pida perdón porque sea culpa mía, es porque lo siento por vosotros Pero bueno, tengo 166 cajas, 12 grandes y además aquí una mega caja ¿Qué decir? Nos la jugamos en una caja que nos toque, sería épico Pero podría pasar, ¿no? O sea, literalmente podría pasar ¿Por qué no? Tara, león Ya No hay, no hay, vale, en una caja no me ha tocado Podía haber tocado, pero no ha sido el caso Vale, vamos a empezar con las pequeñas Espero que tengamos suerte, tío, o sea No sé, la probabilidad de que toque un brawler mítico es bastante baja En verdad, aunque ahora no estoy tocando a león León no está tocando porque es el brawler que menos fichas tenemos Por eso me están dando solo a león Pero, ¿esto es porque va a tocar algo potente? ¿Qué es eso, verdad? ¿Es una señal? No De momento me van a dar solo a león hasta que tenga suerte y me toque al genio Pues la probabilidad es bastante baja, la verdad, de un brawler mítico No es tanto como un brawler legendario, por suerte no es legendario Pero sí que es cierto que la probabilidad es bastante baja Pero tenemos 166 cajas Así que, a ver, si no nos toca en cajas, lo voy a comprar Pero prefiero no comprarlo, prefiero conseguirlo de manera gratuita De manera, digamos, más casual Yo he llevado ahorrando mis cajas desde diciembre Desde que salió global Por si salía algo nuevo Y aquí las tenemos, 166 cajas no son pocas Y además tengo 12 cajas grandes aquí a mi izquierda Listas para calentar De hecho, yo creo que voy a abrir 10 de estas ¿Vale? Bueno, 16 concretamente Porque tenía 166 150 Y vamos a abrir una de estas Cada 10 voy a abrir una Porque así Si me toca, luego puedo conseguir bastantes bichos Pero no, no me toca, tío O sea, ¿estáis seguros de que puede tocar en cajas de manera gratuita? Porque No lo veo Yo personalmente no lo veo, claro A lo mejor porque tengo que ponerme los cajas Que así escucho el sonidito Que si no, no lo oigo Y como que no, no, no es lo mismo No se siente tanto Venga, tío Dame algo potente Voy a esperar hasta que tenga 110 cajas Y entonces abriré una Porque así si abro cada 10 Cuadraré las cajas Para que me toque Abrir una mega caja cada 10 O una caja grande Que esas no son mega cajas Nada de la izquierda Son cajas grandes simplemente He acumulado bastantes Pero se tardan en acumular las otras Porque solo son cuando consigues Las fichas grandes De cada Nuevo modo de juego que ha salido Nuevo mapa más bien Tío, ¿puedes dejar de darme a león? Quiero decir Una vez ya no me puedas dar más leones ¿Qué vas a hacer? Pregunto Me dan a león Porque creo que es el único que me queda Por conseguir todas las fichas Para poder subirlo Pero bueno Por lo menos con esto Lo que estamos haciendo Es conseguir un montón de oro Que también Cuando lleguemos ahora A 300 copas con cada brawler Vale, voy a hacer un vídeo Gastando todo mi oro Subiendo todos los personajes Que pueda al 9 Para ver si luego Me tocan su super Y ya ir jugándolo, ¿vale? Sin gastar gemas Simplemente con lo que he ido ahorrando A lo largo de este tiempo Es mi idea, ¿vale? Darle caña Y ver si puedo maxear la cuenta Con eso Simplemente Pero bueno Vamos a hacer a las 300 Porque... Porque sí Porque lo digo yo Y punto Porque ya está Tanto ahorrar Más que nada Porque si no Si no los subo al 9 No me pueden tocar Las habilidades especiales De los personajes ¿Sabéis? Entonces Por eso vamos a hacerlo así Y ahora bien Este vídeo Va a llegar un poco más tarde De lo habitual, ¿vale? Porque llevo todo el día Esperando a que Supercell Habilite al genio Que yo no sé si lo he habilitado Porque te digo que O yo tengo muy mala suerte Que es posible O no toca Que es posible Creo que el porcentaje es bajo ¿Estáis seguros de que toca? A ver A ver Si me lo tengo que comprar Yo me lo compro Ahora me parece un poco raro Que no me tocase En 166 cajas Más una mega caja Que teníamos de las 6.000 copas Más 12 de las cajas grandes Llámame loco Pero me parecería un poco raro La verdad Tío, me puedes dar un brawler nuevo Es que no me ha tocado ninguno Desde que salió global Porque yo ya tenía dos Y me gustaría ver Cómo sale un brawler nuevo Antes cuando me tocaba Me hacía un montón de ilusión Tío, antes era más fácil Conseguir los personajes Vale Ahora Podemos abrir una mega caja De estas O una caja grande Va, va, va Dámelo 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 ¿No me lo das? Pues vaya mojón Vale, ahora sí Cada 10 cajas Mira Ya no me pueden dar más ¿Os fijabas? Ya no me pueden dar más fichas de león ¿Os dais cuenta? Solo me dan oro ¿Por qué? Porque cuando ya tienes todas las fichas De todos los personajes Para subirlos ¿Veis? Pone mejorar Porque tengo Un huevo y medio Tengo todas 550 para subir al 8 Entonces No me pueden dar más fichas De estos personajes Así que yo básicamente Lo que estoy haciendo Es abrirlo Pero Jolín Teniendo en cuenta Que solo me puede tocar Un brawler Vale que se respete La probabilidad De que te toque Que sea la misma Pero a ver Dame al Maldito genio Porque ya Tengo dudas De que pueda tocar Te lo digo de verdad Que sí Que sí Que oro Estamos consiguiendo un huevo Pero una locura Pero ¿Qué pasa? O sea No toca 100% No me va a tocar O sea Ahora es que lo estoy viendo Sí Llevo la mitad ya O sea No llevo la mitad Pero me quedan A las 83 Concretamente Llevaré la mitad De cajas de estas De las grandes Es cierto que he abierto menos Pero a las 83 Llevaré la mitad Y no tiene pinta De momento De que No sé Es que O la probabilidad Es muy baja O yo me estoy rayando De más A la mitad Voy a parar Voy a escribir La superceli De que me confirme Que es verdad Que te puede tocar El genio Porque esto O esto es muy mala suerte Y yo soy un desgraciado Que es posible Porque no es la primera vez Que me pasan estas cosas Es una posibilidad Que está ahí muy presente O esto Esto verdaderamente No está bien Ahora es cuando me toca Y me tengo que callar Pero de momento Permitidme que os diga Que me parece muy raro ¿No? Bueno a ver chicos He hecho una pausa Y no es coña Para preguntarle a Supercell Si es que Yo tengo muy mala suerte O es que O es que no puede tocar en casa Porque si no Te lo juro que no lo entiendo Quiero decir Solo me puede tocar oro Y no me está tocando el genio Esto es una broma O sea Esto me está vacilando Yo voy a seguir Porque de que De que me contesten Puede ser navidad Pero Tío A ver yo confío Vamos a confiar Cambiamos el chip Confiamos Si me tocas Que he tenido muy mala suerte Hasta este momento Porque Bueno He visto gente Que ha abierto muchas cajas Y no le han tocado Brawlers nuevos En plan Solo han tocado De los que tenían antiguos Así que La posibilidad está ahí Supongo que mantendrá El mismo pool Para todo el mundo Es decir Que la probabilidad De que te toque Un brawler específico Debe ser la misma Tengas todos los brawlers O no Como yo ya tengo Todos los brawlers Y ya no me pueden dar más Simplemente La probabilidad De que me toque Al genio Es la misma para mi Que para una persona Que aún le quedan Un montón de fichas Por conseguir Y por eso Solo estoy consiguiendo oro Lo cual no está mal Porque el oro Me viene muy bien Pero a su vez Eh Hombre Podría tocarme ¿No? Teniendo en cuenta Que solo me falta Un brawler Porque me toque Podría tocarme De momento Pues no hay suerte A ver Voy a abrir una más La de la suerte No hay suerte Es que he abierto también Una mega caja ¿Sabes? O sea Me quedan 5 de las cajas grandes Me quedan 60 de estas Y Hombre No me quiero tiltear Pero me lo voy a tener que comprar En la tienda ¿Qué te pasa? Genio ¿No quieres salir? ¿No puedes salir? Cuéntame ¿Qué? What the hell is going on? No toca No toca 100% O sea Es imposible que no me toque O sea Con todas estas cajas A mí no me fastidia Sea mítico Sea legendario Por favor Toca Y cállame la boca Y pido perdón Por no confiar Pero a ver Yo confío Yo venía aquí Súper confiado ¿Sabéis qué pasa? Que como ya ha habido el bug De que lo habían deshabilitado Durante un tiempo Y ahora lo han vuelto a habilitar Ahora estoy rayado O sea Estoy casi convencido De que lo que yo tengo Es mala suerte Porque creo que el porcentaje De que te toca un brawler mítico Es bastante bajo Pero No mala suerte En plan bestia Sino muy mala suerte En plan A lo loco Tío ¿Me puedes dar al maldito genio Que no es tanto pedir? Que no me quiero gastar las gemas Que las estoy ahorrando Para cuando salga algo Que no pueda comprar O que no tenga cajas Para hacerlo Ahora tengo cajas Tengo muchas 166 12 de las otras Una megabock Es que estoy por gastarme las gemas Te lo digo En megacajas Simplemente para ver Si te puede tocar en megacajas O no Te lo juro Pero Será más alta la probabilidad De las megacajas Debería hacer una gemiada En plan a lo loco A ver Es que mirá Estas cajitas pequeñas Son cajitas chustillas Le vamos a llamar Creo que la probabilidad Que toca aquí Es como un cofre de plata En Clash Royale ¿Sabes? La probabilidad aumenta Según el cofre Entonces según el cofre De estos pequeñitos La probabilidad Que te toque un brawler mítico Legendario Es muy baja Lo entiendo Lo respeto ¿Vale? Estoy abriendo como 200 cofres de plata Lo puedo entender Y está claro que el pool No funciona como el de Clash Royale Porque si no Ya lo hubiese tenido Obviamente Pero Aún así Me quedan 12 cajas Tío Estoy tilteándome Dámelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis? No decimos nada No vamos a decir nada Vamos a ir con parsimonia No me va a tocar Asumámoslo Comprémoslo Y acabaremos Ya he perdido la La O sea Tan mala suerte No se me rayo Que también he abierto la mea caja Y he abierto 12 de las grandes Bueno la voy a abrir ahora Me quedan 3 de las grandes Por favor En la última En la última sería épico En la última sería épico En la última sería épico Te lo digo eh En la última sería épico Por favor Épico eh ¿Monedas? ¿Vamos? ¿Vamos? Vete a cagar Vete a cagar ¿Cuánto cuesta una mea caja? ¿Cuánto cuesta una mea caja? 80 Si me la pillo ¿Me llega para lo otro? No Es que Tío No Es que no me lo creo Es que no me lo creo Que no Que es que no puede ser Que no me toque O sea Es que Es que no No es posible Vete a cagar Tío Vete a cagar Que es que no puede Que no me lo creo Que no me lo creo Que ha abierto 15 cajas grandes 166 pequeñas Y no me ha tocado Bueno Eh chicos No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¿Queréis al genio? Ya está Venga Nuevo brawler Ahí lo tenemos Ha sido súper fácil Me ha tocado a la primera No hemos tenido que abrir ninguna caja De manera totalmente gratuita Eh Gracias Supercef Gracias por este Genio Que usa su lámpara mágica Para disparar un pelletil divisible Super es un hermano mágico Que agarra y acerca a los enemigos Maravilloso Maravilloso Si lo sé No soy tan mongolo Hubiese comprado el genio Y después abierto las 200 cajas Y hubiese sacado fichas para el genio a reventar Eso es lo que tenía que haber hecho Pero ¿Qué pasa? Que quería hacerlo bonito Y que me tocase gratis Pero O yo tengo muy mala suerte O yo tengo muy mala suerte Vamos a jugarlo a nivel 1 Venga ¿Por qué no? Si juego a nivel 1 en cero copas Teniendo 6200 ¿Me empareja con gente de cero copas? ¿O cómo va? Porque quiero probarlo Vamos a probarlo Pero vamos Sí o sí ¿Este qué tal va en este mapa? No tengo ni idea 3600 de vida A ver No es mucho Pero es que está a nivel 1 ¿Cómo pega? En línea recta ¿Y pega a mí? ¡Eh! Ese chico es un youtuber alemán Trimax 100% ¡Ah! Al explotar deja ¡Uh! Eso está roto, eh Al explotar deja una... Está guay, la verdad Creo que estamos contra todo genios A nivel cero Porque Nos estarán parejando con gente de copas altas Y la pregunta es ¿Pega más el rebote para romper cajas? Me refiero ¿Sabéis? Quiero saber cuánto pega esos rebotillos Necesito saber cuánto pegan Creo que es como una especie de support, ¿no? Que acerca a los enemigos y tal No sé si pega más de cerca Más de lejos Eso pega menos Sí, pega mucho menos 400 pega Parece Vale Ojo Ahí va tinto wifi Me llevo las cajas Vamos ¡Ah! Dale con el rebote Vale, le he dado Vale, cuidado Mientras no cargue la ulti No le puedo dar desde aquí Y tampoco me puedo meter en el medio Vale, corre Me compensa hacer cara franca meleno ¿No? Bueno, para investigar arbustos está muy bien Lo que pasa es que como haya un... Tengo ulti, tío Pero... ¿Cómo funciona esto? ¡Adiós! ¡Caza aquí! ¡No, no, quita bicho! A ver, a ver Yo la he tirado en plan buen rollo A ver qué pasa Me ha parecido un Frank con 10 cajas Que no me ha gustado Pero bueno, a ver Nos llevamos 6 Tengo curiosidad por ver contra quien me emparejo Entonces vamos a ir a ver el historial ¿Por qué tengo curiosidad? A ver Si vemos el historial de combate Todo contra gente nivel 1 Vale Y de... Y la pregunta es ¿Nivel 1 pero de copas? Miren, este por ejemplo 4600 4050 4000 Estoy viendo bien las copas Son las copas Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Lo que pone 4000 son las copas A lo mejor estoy viéndolo mal En el perfil Porque soy mongolo Que es una posibilidad bastante grande Pero vamos Muy grande Sí, 4296 Correcto Vale Nos empareja contra gente de nivel 1 Pero que está en copas altas Vale, vamos a jugar otra, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí Hemos venido a jugar Vamos Hay que ganar una Antes de irme con el genio Sí o sí Lo que pasa es que, claro ¿Cómo subo yo a este tío de copas? Si lo tengo a nivel 1 Porque me he gastado las 200 cajas Y no me ha tocado Yo estoy casi convencido De que no se podía tocar Pero ¿Qué queréis? Venga Bueno, son 6 básicos tal cual Mil no está mal Por ejemplo Leonita pega menos Vale, eso está guay Vamos a pegarle un par de básicos Para que la tormenta me ayude Ahí estamos Vale ¡Ninja! Estamos contra ninja Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas que es ninja de verdad? Vale, le hemos pegado 2 Con papá ¡Qué buena! ¡Christian! ¡Christian no es ninja! Vale, le damos una Vale, cuidado Oh, cuidado Vale 100 de vida Está muerto ¿No lo ha matado? ¿En serio? Frankie Que te lo ha dejado 100 de vida ¡Eh! Uy, si he matado a Christian ¿Me las quiere robar? Vale, le damos Cuidado Eso es Eso es Vale, las dos Tío, esto va con auto Es en plan Si me meto aquí y hago así Vale No, va un poco donde él quiere Vale, con cuidado Aquí ¡Ojo que la gano, eh! ¡Ojo que la gano, eh! El Wifi genio es el mejor genio que hay Demostrado 100% Ocho copas Ah, bueno, claro Estoy en cero Subimos al genio a rango 2, chicos Le damos un montón 3, 2 No está mal, eh El personaje No está nada Nada pero que nada malo Bastante interesante Creo que puede dar bastante potencial La ulti Tengo que probarla más Para ver cómo funciona Y ahora, ahora mirad ¿Eh? Ahora, ¿sabéis que me va a tocar aquí? Claro, el genio Porque una vez ya lo tienes Pues lo hubiese prácticamente maxeado Si lo hubiese comprado Y luego abierto eso Pero Gracias, Supercell Pues nos hemos llevado la partida, chicos Hemos ganado a ninja Me voy a poner en el título Le gano a ninja en Brawl Stars Y ya estaría Pero bueno, espero que os haya gustado Esta apertura maravillosa Que me han tocado muchas cosas Y nada Ya sabéis que os quiero, os adoro Y os compro un loro Espero que os haya tocado el genio Y tengáis más suerte que yo Y nos vemos Dejadle un like Por cierto, suscribiros Nos lo olvidéis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!